¡Iba el 10%, iba el 10%, iba el 10%, iba el 10%, iba el 10%! ¡Que va a gel alcalde! 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 Con colaboración, un apoyo psicológico. No se deja hacer nada, pero es un apoyo moral. Claro, por lo menos, un apoyo moral. Rafa. ¡Ese es un tema duro! Tenemos que llegar a un lado. Hay algunos IVAs que no son entendibles. No, pero si es que... Bueno, pero... Me gusta poco utilizar las manifestaciones para hablar yo, así que... Pero tenéis razón, hay muchos IVAs que son poco entendibles, no solo el de la peluquería, hay muchos más productos básicos que deberían tener IVAs mínimos, que hay mucha parte de la ciudadanía que lleva luchando durante muchísimo tiempo por ello. Intentaremos, lo hemos trasladado, no solamente mi alcaldía, hay muchísima gente de concejales, de distintos puntos, de ámbitos políticos, de distintos partidos políticos que trasladan al Gobierno de turno, en este caso es un Gobierno en el que está mi partido también, pero que no es entendible que haya servicios como el vuestro que sigan cobrando un IVA de 21, de 21%, y espero que lo... Sobre todo cuando lo apoyaron la primera vez. Yo espero que poco a poco se vaya de cuando eso se iba. Aún así, después deciros que sé que lo habéis estado pasando muy mal, que la pandemia, esos tres meses que estuvisteis cerrados, fue durísimo, que Filomena nos ha ayudado, que el comercio minorista está muy, muy complicado, que el tener que seguir utilizando... Os habéis tenido que gastar más dinero en adecuar vuestros negocios cuando todavía tenéis mucho menos negocio. Estamos intentando implantar ayudas desde la municipal, hemos pedido también a la Comunidad de Madrid y hablaban el otro día de que iban a poner mil millones de euros para ayudar al pequeño comercio, vamos a ver si es verdad. Le estamos trasladando también al Gobierno de la Nación que el comercio minorista es el gran perjudicado de la pandemia, de todo este año que también parece que se está perdiendo. Bueno, apoyaros en lo que podamos y nada, por lo menos el que estéis organizados y que la sociedad civil también lo pida y que llegue vuestra voz a los gobiernos también es importante. Así que, bueno, gracias por todo el esfuerzo que estáis realizando. Gracias. Estamos con Nuria, que es peluquera en Alcovendas y con decenas de peluqueros y peluqueras más de Alcovendas que han venido hoy aquí a protestar. Nuria, ¿nos puedes explicar por qué estáis hoy aquí? Vale, pues mira, estamos hoy aquí porque exigimos la vuelta, nuestro IVA reducido, ¿vale?, que supuestamente hace ocho años nos subieron para salir de la antigua crisis y, bueno, pues injustamente seguimos con ello. Entonces, como sector esencial, pedimos la reducción al IVA al 10%. ¿Cómo estáis ahora mismo el sector en Alcovendas? Económicamente hablando, socialmente hablando. ¿He notado la pandemia? ¿He notado que hay peluquerías que ya no han vuelto a abrir después del confinamiento? ¿He notado que hay menos clientes, hay más clientes? ¿Cómo estáis actualmente? Pues actualmente se están cerrando muchísimos salones, ¿vale? En España más de 27.000 salones van a cerrar. En Alcovendas nuestra situación, aparte de todas las peluquerías que somos, está siendo muy complicada, o sea, estamos asfixiados. No podemos pagar un 21% cuando nosotros no hemos subido el precio a nuestros clientes porque era inviable. Entonces, al final, hemos asumido ese IVA, pagamos todo al 21%, pero nuestros precios no los tenemos aplicados al 21%, con lo cual, cada vez nos empobrece mucho más. Por último, ¿qué le decís a los vecinos y vecinas de Alcovendas para que os apoyes? ¿Qué mensaje le mandaría? Pues que salgan con nosotros a esta lucha, si tendremos que hacer muchas más y que, bueno, que efectivamente, durante toda la pandemia nos han echado mucho de menos. Somos esenciales. No puedes pagar un IVA por cortarte el pelo igual que si te compraras un yate. Entonces, necesitamos el apoyo de todos nuestros clientes y de todos los comerciantes pequeños y de todos los peluqueros de Alcovendas, San Sebastián de los Reyes, y, bueno, pues que nos sigan apoyando, que no será la última. Y que sigan cortándonos el pelo, ¿no? Eso es lo principal, que les necesitamos. Igual que ellos a nosotros, nosotros a ellos muchísimo. Gracias, Nuria. A ti. Respira, respira.